Lo primero de todo, el hecho de que esto sea una colaboración no significa que nos compren nuestra opinión. Y eso Army Painter bien lo sabe, porque ya hace unos años mi review sobre sus pinturas de zombicide, bueno... ¿Hacerme mi colección completa de Army Painter? No. No, no nos vendemos por unas pinturicas. Por parné, sí. Que si voy a hacer este vídeo en colaboración con Army Painter probando sus Speed Paints 2.0 es porque ya os digo de entrada que me han gustado. A veces hay que dar segundas oportunidades y confiar en que las compañías mejoran su producto y van evolucionando con los años. Yo no voy a hacer una review al uso, porque de eso ya se encargó Jason. Tenéis un vídeo que subió él donde le pega un buen repaso a las Speed Paints y os habla de sus propiedades, se pinta varias miniaturas... Yo de lo que voy a hablar es de mi viaje, de mi experiencia usándolas y de los experimentos que he aprovechado para hacer con ellas. Para empezar, aprovechando que son pinturas transparentes y que les influye lo que tengan debajo, en lugar de imprimar en blanco o en color hueso o en cualquier otra de las normativas, digamos, de las Speed Paints, las contras... Y he escogido hacerlo en gris porque quería darles un tono neutro, matar un poco esa saturación de color que tienen por sí... Porque quería darles un puntito, pues ya sabéis, Grim Dark, que es lo que a mí me mola. Lo que sí que hice fue dar un pincel seco en blanco para resaltar las luces y que esas zonas, pues, ganar un poco, ¿no?, con el juego de la transparencia. Luego, para jugar un poco con todo, pues también en una hice un prelavado en negro para luego añadirle un pincel seco en blanco y de esta forma ya tener luces y sombras marcadas. También en una de mis conversiones me hice un Slap Shop, ¿no?, me hice una grisalla de base con un gris muy oscuro y después ir subiendo tonalidades de gris hasta llegar al blanco puro en las zonas de luz máximas. Que ahí, en lugar de hacerlo con aire o con spray, como muchas veces se hace, lo hice todo a pincel seco para probar, pues eso, distintas alternativas. Incluso en algún caso he utilizado un lavado o un shade tirando más hacia el marrón porque, lo dicho, como es transparente, dependiendo de lo que le coloques debajo, luego va a dar un juego u otro. Podéis aplicar, por ejemplo, una imprimación de color crema o incluso con amarillos para derivar los colores propios de las Speed Paints hacia unos tonos más cálidos o incluso con un azul muy pálido o un cyan muy clarito para después poder llevarlo todo hacia tonos fríos. Pero bueno, ¡al turrón! Lo primero que hice con las Speed Paints, mi propio catálogo de colores para poder ver exactamente qué es lo que me iba a quedar después en la pintura. Como son pinturas que funcionan por acumulación y donde se acumula más, pues deja más intensidad de color, necesitaba algo con cierta textura. En un cartón gris, de estos que vienen con los fascículos de Salvat, aproveché para pegarme dos hileras de piedrecitas. Le di el mismo tratamiento que he dado a las figuras, de imprimación gris en spray con pincel seco de blanco. Y fui haciendo mi carta de colores, poniendo color tras color, con los metálicos, que por cierto, sorprendentes los metálicos para ser una Speed Paint. Hice la prueba de utilizar tanto la misma imprimación gris como el negro, el contraste como queda, y que con eso después se va a poder jugar. Y aprovechando que me sobraba espacio, ya empecé a hacer los primeros experimentos para ver qué tal reaccionaban con otros productos tipo lavados, shades... Que ahí he utilizado tanto acrílicos, incluso he utilizado algún lavado enamel. Y simplemente como mi review decir que me han gustado mucho. Son más líquidas que las contrastes, las contrastes son más viscosas, están pensadas para que se quede acumulada en el hueco y cubran... Estas no, estas son más líquidas y además el acabado es muchísimo más mate. Porque las contrastes tienden a quedar como plasticosas, queda muy brillante, como con esas ceras que lleva. Y estas no, estas quedan bien, queda mate, queda como pintura acrílica. Y combinándolas con lavados, wases, enamels, etc. Ya sea poniéndolos antes de aplicar la Speed Paint como poniéndolos después de aplicar la Speed Paint, no generan ningún tipo de reacción, no dan problemas, son estables. Entonces las Speed Paint 1, las primeras que sacaron, como otras cosas que ya habían sacado, no terminaron de salir del todo bien y tenían el problema de que seguían reactivándose con la humedad. Cuando pintabas encima con otra cosa, se reactivaban y florecían otra vez, ¿no? Entonces eran un poco desastre en ese sentido. Al final, este tipo de experimentos, cuando vas a probar una nueva gama de pinturas, son bastante útiles porque te permiten observar si dan ciertos problemas para poder tenerlo presente y corregir. Y tras todas estas pruebas preliminares, ya estaba listo para pintar mis minis. Yo, mi tratamiento ha sido ir probando las distintas posibilidades. Hay miniaturas que las he pintado directamente sobre la imprimación, con las luces hechas en pincel seco en blanco, aplicando la pintura tal cual y aprovechando su propiedad de que se acumulen los recovecos generando en esas zonas sombra y que se quede una capa más fina, más homogénea en las superficies donde enmarcarían las luces para ver cuál es el resultado. Y funciona pues como cualquier otra pintura transparente, te va generando, sí, una diferencia entre iluminaciones y sombras y puedes trabajarlas tal cual salen del bote, mezclarlas entre sí para generar nuevos colores o variar su dilución, que yo por ejemplo lo he hecho con los gules, hay veces que he mezclado dos colores y distintas gradaciones en las mezclas entre ellos para conseguir distintos tonos de base y que no todos los gules sean iguales y a veces lo que he hecho ha sido diluirlas para aclarar un poco el color y conseguir un nuevo tono a partir de simplemente un bote. Pero sobre la dilución os hablo más adelante exhaustivamente. En alguna ocasión me han dado un poquillo de problema porque al ser tan líquidas y estar preparadas para directamente colarse en los recovecos y fluir, pues había veces en las que se me escurría la pintura hacia zonas donde a mí no me interesaba. Entonces esa técnica de hincharcar para conseguir zonas de sombras hay veces que es contraproducente y vendría mejor empezar por una primera capa y luego ir dando capas sucesivas para marcar zonas de mayor contraste en las sombras. Porque claro, como son pinturas transparentes, si te sales del sitio esa mancha luego no la va a cubrir la siguiente capa de pintura. Vas a tener que corregir, volver a darle blanco o lo que sea para que cuando apliques el siguiente color no se note esa mancha. Pero al final, como con todo producto, es cuestión de ir probando, ir cogiendo el tranquillo y ver lo que te permite, lo que no te permite. Puedes jugar acumulando capas de color, incluso distintos colores para crear distintos efectos y aquí dan un montón de posibilidades y lo mejor que podéis hacer es probar, experimentar. Yo por ejemplo hay zonas donde pintaba primero de morado para generar como una base en las sombras que dé mucho contraste y luego le daba un pincel seco en blanco a las zonas de iluminación y entonces le daba otra capa en rojo. Y no sé, probando así efectos que luego la verdad es que salían cosas muy chulas. Y la otra clave creo que es la dilución porque las propias Speed Paints ya te sirven para hacer lavados, pátinas, veladuras que al final son todo técnicas de pintura transparente que con esta de base, como ya es bastante transparente y puedes jugar tanto diluyéndolas con agua como diluyéndolas con su propio diluyente, con su propio medium que creo que es muy fundamental al trabajar con estas pinturas porque necesitas el mismo elemento en el que las hayan diluido. Que esto es una cosa que también probé en su día con las contras que también tenía el medium de las contras y es fundamental porque cuando le echas agua al final acabas rompiendo un poco su estructura molecular, ¿no? Haces que las moléculas de pigmento se separen y por eso un lavado normalmente deja color donde se acumula y donde no pues se queda transparente completamente porque ese pigmento se ha separado. Sin embargo, cuando utilizas el medium específico, en este caso yo utilicé el medium de las Speed Paints, estás diluyéndolo de alguna forma separando las moléculas de pigmento pero sin romper su estructura. Con lo cual, lo que te deja es una pátina de color mucho más leve. Esto ya lo había probado en mi Tortuga Ninja. Que no sé si os acordáis de cuando pinté esto, que ya utilicé el gris y el blanco de Speed Paint con su propio medium para hacer veladuras, ¿no? Y jugar un poco pues en las iluminaciones y dándole texturas y tal. Y para mí eso es lo chulo de estas pinturas que no solamente sirven pues eso, para lo que todo el mundo piensa sino que son una forma rápida y sencilla de conseguir pátinas y veladuras sin tener que pelear demasiado con la dilución. Siempre que emplees su propio medium y mantenga la cohesión del producto. Y con estas dos cosas he aprovechado para jugar, por ejemplo, con los difuminados. Sabiendo que con el agua y con el medium actúa de tal o cual manera, puedes ir difuminando la pintura para hacer ese degradado que vaya desapareciendo o que la lleves a los huecos o... Que por norma general, si quieres que mantenga un degradado más homogéneo, lo ideal es hacerlo con su medium porque no va a romper tanto la pintura como va a hacer el agua. Y puedes tanto aplicar primero una capa sobre la superficie y entonces ir estirando la pintura sobre ella o aplicar la pintura y con el pincel humedecido, no empapado, sino simplemente humedecido en medium, ir difuminando poco a poco, limpias el pincel y luego ya vas retocando y la verdad es que se trabaja bastante fácil. Y para hacer veladuras, rapidísimo. Además, como se mezclan bien, el fundido también funciona. Yo hay zonas en las que he aplicado dos colores distintos y simplemente después los he fundido con el pincel en la zona intermedia y se queda muy bien. El truco por hacer fundidos es utilizar dos pinceles distintos, uno para cada color, y trabajar rápidamente para que no se seque la pintura en el propio pincel. Y por si no os habíais fijado, llevo todo el vídeo usando paleta seca en lugar de paleta húmeda. Y esto es porque cuando trabajéis con pinturas transparentes, con lavados, con tintas... Todo este tipo de pinturas que van muy diluidas, es mejor utilizarlas en paleta seca porque la paleta húmeda añadirá humedad a la mezcla y alterará la capacidad del producto. Y sí, de cara al verano, esto hará que la pintura se seque más rápidamente. Así que mejor ir utilizando gotita a gotita para evitar desperdiciar cuanto más mejor. Antes de seguir, ya que estamos de hashtag ad, no porque nos paguen, sino porque son cosas que nos han gustado, todas estas miniaturas las he pintado principalmente con los Skoda sintéticos. En este caso hemos probado los Kronos, que tienen un pequeño porcentaje de pelo natural, y los Prado, que son sintéticos 100%. Si no recuerdo mal y los estoy confundiendo. Y son pinceles sintéticos que nos han gustado mucho. Yo les he dado bastante tute. Ahora veréis que todo lo que he estado haciendo con Speedpaint y todo esto, lo he estado haciendo con estos pinceles, porque sí que es verdad que las pinturas transparentes, los lavados y todo este tipo de cosas, acaban estropeando más fácilmente los pinceles de pelo natural. Porque al ser pinturas muy diluidas, es muy fácil que el pigmento se vaya yendo hacia la base de la punta, y se acumule ahí, y eso es lo que luego hace que el pincel se vaya abriendo. Entonces cuando utilizo todo este tipo de productos, procuro utilizar pincel sintético, sí o sí, para que los naturales que son más caros me duren más. Y han aguantado bastante bien. Yo diría que todavía no son comparables a un pincel de pelo natural, porque no aguantan la punta tan bien como un pincel de pelo natural, y porque no tienen la misma capacidad de retención de la humedad, de la pintura. Sin embargo, son bastante buenos. La verdad es que estos de Skoda no es que sean precio barato, o sea, seguimos hablando de pinceles buenos, no nos estamos yendo a pinceles de proveedor asiático, que también para cuando tengáis que hacer trabajo bruto os pueden servir, y al final si necesitas un pincel que sabes que vas a acabar destrozando, es mejor ahorrarte dinero, utilizar de estos baratos y reservar estos para trabajos de pintura. porque además siguen manteniendo la punta, permiten hacer un trabajo fino, controlar bien la zona. La única cosa que les achaco yo es el tamaño. Cuando pintamos miniaturas muchas veces tendemos a pensar en que el pincel tiene que ser súper pequeño, y eso es mentira. Necesitas una buena punta, una punta afilada, pero lo que necesitas es que la punta tenga cuerpo para que retenga cuanta más cantidad de pintura y de humedad mejor. Entonces estos son muy finitos, son muy pequeños. A mi la verdad es que me gustaría poder probar pinceles de Skoda de este tipo, incluso de los que fueran, pero con una punta mucho más gorda, con mucho más cuerpo. Que no se vayan a la idea de que los pinceles para miniaturas tienen que ser el 0, el 1, el 2, teniendo en cuenta que esto es un 1. Yo para ciertas cosas, como por ejemplo, aplicar pintura transparente cuando quiero dar una capa general, quiero que encharque, quiero que genere esas sombras, necesito un buen pincel con una punta que coja mucho líquido, para después poder extenderlo y manejarlo sin tener que estar constantemente mojando, o que al ser tan fino la pintura se seque en la punta, que eso también es un problema bastante habitual en los pinceles con poco cuerpo. Pese a todo esto, estoy muy satisfecho, han aguantado muy bien, siguen aguantando, van a dar mucha batalla, son buenos pinceles. Y la otra cosa a la que le he estado dando traya en este proyecto, es a las minis guapas. Minisguapas.com, ya hice un vídeo hablando de minis guapas, de su resina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya sé que está lloviendo. Estás gorda, la nueva integrante de la familia. Ah, estás moja, ha salido al patio, ¿eh? Ya, ya, ya. Estoy hablando con ellos, déjame trabajar. Pues eso, minis impresas en 3D por minisguapas.com. Y ya que hacemos promo, tenemos merchandising oficial, camisguapas.com. Y si te gusta mucho, mucho lo que hacemos, recordarte que tenemos un Patreon, que es lo que permite que podamos seguir dedicándonos a esto, porque por otro lado, cada vez se van complicando mal las cosas. Patreon es la mejor manera, la más directa de apoyarnos. Sin nuestros patrones, no estaríamos aquí. Además, ahora que estamos preparando cositas chulas, van a tener ciertos privilegios respecto al resto, así que oye. Pero claro, aquí viene la pregunta que muchos os estaréis haciendo. ¿Se puede pintar exclusivamente con speed paints? Con pinturas transparentes, speed paints, contrast, las que queráis. Si y no, para hacer un speed paint, para miniaturas de un juego de mesa, cuando te vienen ahí 200 miniaturas, ¿cuándo vas a pintar eso? Pues para ir quitándotelas de encima de forma rápida y sencilla, apañan. Cuando quieres pintar un ejército muy básico y que quede bien en mesa, oye, funciona. Especialmente bien si utilizáis truquitos como los presombreados, ya sea el slap chop sobre una grisalla, o aplicando un lavado y unas luces en pincel seco previas, como he hecho yo. Porque así ya la capa que pongáis de pintura va a tener generada un contraste entre luces y sombras, y quieras que no, eso ya va a facilitar mucho el trabajo. No va a quedar una cosa potente, pero resultona, pues sí. Particularmente, a mí me gusta mezclarlo con otras cosas como lavado, shades y pintura acrílica normal y corriente. Porque en algunas ocasiones quiero hacer un perfilado en sombra y para eso me viene muy bien utilizar un lavado. O en determinadas zonas quiero marcar todavía más la iluminación o llevarla hacia donde yo quiero, para lo cual pincelada o incluso pincel seco. O simplemente porque quiero crear cualquier cosa en la que una pintura transparente no me va a dar la cubrición que yo necesito. Que yo necesito que la pintura que aplique cubra lo que hay de antes. Y esto sobre todo con colores claros, en el caso de las Speed Paints, pues no. Porque precisamente están preparadas para que sean transparentes y no vas a conseguir ese efecto. Entonces, para mí, para dejar las miniaturas como a mí me gustan, son una buena herramienta, pero son una herramienta más que tengo que seguir combinando con el resto de las que llevo trabajando siempre. En su día, cuando Citadel sacó las contras, las quiso vender como que eran las pinturas que venían a revolucionar. Y que, aunque en realidad las pinturas transparentes llevan existiendo toda la vida, hola, tintas, pinturas transparentes de Vallejo, lavados de pigmento, acuarela. Pero no, ellos querían vender la idea de que con eso ya pintabas y se pintaba súper fácil y súper rápido. Lo cual es mentira, porque para empezar necesitas tener un buen control de la pincelada para que esa pintura vaya al sitio. Y no manches la zona de fuera y no tengas que andar retocando y tapando sitios en los que te has salido para que la siguiente pintura quede bien. Espera, espera, que viene la cúpula a decir Blizzard y Workshop no roban. Sois unos haters. Hater yo sobre todo, y más de Workshop, que vosotros sois unos fanlovers de Workshop. Yo solo soy hater tuyo, Barbut. Hater. Ha, 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 ha. Gracias por ver el video Por eso os digo que aunque puede ser utilizada al 100% Bueno, al 100% excepto por la imprimación, el slapshot, lo que hagáis Pero vamos, casi al 100% para pintar miniaturas Para mí son una herramienta más que desplegar a la hora de poder pintar figuras Y que puedas conseguir ciertas cosas de manera más rápida, más al vuelo Así que oye, bastante contento con el resultado Y yo que soy un perro para pintar, lo voy a usar más De hecho, ya sabéis que tengo un ejército en proyecto Y este ejército va a tener bastante Speedpaint Pero vamos, de calle Y ya está bien de turra Speedpaint 2.0 Chachi, muy bien Army Painter, muy bien, vas mejorando Mándame las Fanatic, que quiero probarlas y más cositas Y ya está, se acabó la turra Gracias a todos, dadle al like, suscribiros, un abrazo Y... ¡Suscríbete al canal! Crépte al canal! Gracias por ver el video.